La combinación de alcohol y exceso de velocidad ocasionó este aparatoso accidente en la avenida Universidad. Afortunadamente, el hecho de tránsito solamente dejó daños materiales. Los vehículos involucrados son de modelo reciente. En uno de ellos viajaban personas ebrias. Policías de vialidad municipal reportaron que el percance ocurrió a las 20 horas de la noche y provocó problemas en la circulación en la avenida Universidad. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.